Opiniones de la empresa Bodega Horrera San Martín Texmeluca. XK hay de todo y si cuentas con la tarjeta de tienda te da un buen plazo para pagar tus compras. Muy buena tienda y muchas ofertas todo está a muy buen precio. Precio muy buen precio. Es un desorden ese super. El servicio es aceptable, falta mejorar los accesos y las salidas para los carotos de super. La tienda es tilde 225 ordenada y limpia. Adem tilde 225 S tiene amplio estacionamiento. Buena opción, tilde 243N para hacer las compras. Buen surtido.